Mientras tanto, continúan aplicándose las pocas dosis de vacuna anti-COVID en Santa Cruz. El proceso de vacunación se normaliza tanto en la ciudad como en las provincias. Desde la gobernación, el director del CEDES informó de que ya en todos los puntos de vacunación se ha normalizado tanto para la primera como la segunda dosis contra el COVID-19. Seguimos vacunando con primeras dosis. El día de ayer hemos vacunado 8.000 segundas dosis y cerca de 4.000 primeras dosis. El día de hoy han llegado un lote de vacunas para continuar con esta campaña. Más adelante señaló qué cantidad y qué lugares están habilitados para la vacunación contra el COVID-19. Son seis centros de vacunación que hemos habilitado como centro de vacunación masiva. La feria y exposición sigue en esta actividad. La Universidad Gabriel de Moreno, la Evangélica, el módulo educativo Claudina TVNet, el San Isidro. Tenemos 33 centros en la ciudad y más de 50 centros distribuidos en todo el departamento para que puedan, de acuerdo al cronograma de vacunación, recibir la segunda dosis. Por otro lado, garantizó que existe el stop necesario para el proceso de vacunación e indicó de que este fin de semana el gobierno nacional ha garantizado la llegada de más dosis al departamento. Hay anuncios de nivel central de la llegada de este fin de semana de vacunas y creo que lo que queremos nosotros es que todos los cruceños estemos inmunizados contra el COVID-19.